Hola, bienvenidos a mi canal, a todos aquellos que estáis suscritos y a los que no, también bienvenidos, pero suscribiros, ¿vale? Y a los que os guste el vídeo, ya sabéis, voto positivo, dedito verde. Bien, os voy a enseñar un juego que se realiza con un pañuelo de seda, de color rosa, por ejemplo, y con un espectador, se le dirá al espectador que el mago posee muchos poderes mentales, y con estos poderes mentales puede hacer que lo que piensa se convierta en realidad. Y el mago va a pensar que mete el pañuelo en la mano, ¿vale? Que lo va metiendo y va haciendo un gurruñito, ahí, así, bien apretadito. Y el mago va a pensar que el pañuelo desaparece, que desaparece el pañuelo y que va al bolsillo. Entonces, meterá la mano en el bolsillo y sacará el pañuelo. Bien, acto seguido le dará el pañuelo al espectador, que lo pondrá igual en la mano, y apretará así un poquito, creo que lo veis todos, y apretará un poquito. Y entonces, lo que pasará ahora es que le diréis al espectador que, al igual que el mago, se concentre y piense que su pañuelo viaja de la mano al bolsillo. Entonces, con los poderes que el mago le transmite, será capaz de hacer lo mismo, de hacer que lo que piensa se haga realidad. Entonces, le dirá, piensa fuertemente que tu pañuelo viaja por el aire y se traslada a tu bolsillo. ¿Has notado algo? Te dirá que no. Le dirás, abre la mano. Y, para sorpresa de todos, estará el pañuelo. Le volverás a cerrar la mano y que apriete con fuerza. Le dices, pero te tienes que concentrar muy bien, visualizar en tu mente lo que deseas. Y que desees que el pañuelo realmente pase de la mano al bolsillo. En el segundo intento ya el espectador abrirá la mano y el mago cogerá el pañuelo y dirá, macho, ¿en qué te has concentrado? Porque yo aquí lo que veo son unas braguitas, ¿en qué estabas pensando? Pues nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!